Música Bueno amigos, también quiero hablarles del apoyo que hemos dado en esta administración a las asociaciones productivas. El año pasado desafortunadamente no tuvimos alianzas por parte del gobierno pero sí apoyo por parte de la administración porque nosotros estuvimos buscando la forma con recursos y todo de apoyarlas para que salieran adelante. Desafortunadamente no hubo, pero este año la Asociación de Plataneros ya está arrancando con una alianza donde hay de esos 120 socios que hay en la Asociación de Plataneros se van a beneficiar alrededor de 40 o 50 con esta alianza productiva en la cual el municipio aporta 15 millones de pesos el gobierno departamental otra parte y el gobierno nacional otra. De manera que es apoyo para nuestros santuareños. También quiero contarles que el gobernador de Rizalanda en días antes nos dice que es un hecho que este año si Dios quiere va a quedar terminada la planta procesadora de plátano en el sector de la marina. A mí me parece y me entusiasma mucho esta obra porque santuario se merece esa planta, no solamente santuario sino a Pía y la Celia también. Si colocamos una empresa ya grande que genere muchos empleos y por lo tanto nos va a beneficiar a todos los que producimos plátano en este municipio. De manera que invito a la Asociación de Plataneros a que sigamos adelante con esta asociación. El día sábado anterior, sábado 18 de febrero, eligieron multa directiva, hicieron asamblea, asistieron muchos, estuve la oportunidad de estar allá con ellos y me vine muy animado porque la gente está bien contenta y estos procesos hay que sacarlos adelante. Como siempre, comprometido con la asociatividad del municipio, también quiero contarles que a su café Tatamá ya está comprándole café a los socios. Esta también tiene 230 socios en este municipio con ayuda de la Administración Municipal porque en nuestro municipio había un centro de acopio inutilizado que ya estaba prácticamente caído. Se les organizó, se respaldó a esa asociación, se les dio encomodato este, se les dio recursos para que ellos la acondicionaran y se les dio encomodato para que ellos arrancaran allá. El día de hoy ya están comprando café y sacando adelante esta gran asociación de nuestro municipio. También estoy muy animado porque la quieren sacar adelante. También hay asociación de cacahoteros, de aguacateros que apenas están pesando, de apicultores. Pero queremos que todas estas asociaciones tengan mucho respaldo de esta Administración y gestión de la que se necesite por parte de nosotros ante la Gobernación de Risaralda y ante el Ministerio de Agricultura que por supuesto yo pienso que ahorita con el posconflicto vamos a tener respaldo para estas asociaciones y haré lo que haya que hacer, los viajes que haya que hacer a Bogotá para gestionar estos recursos para este tipo de asociaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!